¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un sábado aquí por la mañana No sé qué hora será cuando estéis viendo este vídeo Pero la cuestión es que sigue la cumbre Neymar Jr. Estoy dentro del coche porque quería grabar un vídeo rápido ya que En cuanto llegue a casa me gustaría hacer una previa del partido que se disputa Esta madrugada, hora española, a las 2 de la noche, hora española Por fin, por fin vemos, tengo tanto hype, tengo tantas ganas de ver al Real Madrid A las 2 de la madrugada, hora española, Bayern Múnich contra Real Madrid Haremos una previa en una horita o dos Voy a ir sacando alineaciones titulares La alineación que yo pondría, bueno la que más me apetece porque imagino que al ser pretemporada Imagino que van a jugar todos porque hay cambios infinitos Pero voy a poner mi alineación la que más me ilusionaría ver de titular Va a ser increíble, va a ser increíble Yo como madridista lo voy a disfrutar muchísimo El debut de Gazzard, de Kubo, de... bueno, Villicius vieron a jugar de nuevo Rodrigo Goez, Eder Militao, Jovic... va a ser espectacular la verdad Imagino que sentiréis vosotros lo mismo cuando el Barça comience también su pretemporada También algunos de los coolers que están aquí viendo este vídeo Al igual que el Atlético de Madrid también, sabes Ver de nuevo a tu equipo jugar con refuerzos, con tales Viendo el proyecto que están iniciando para la temporada que viene Es que te ilusiona muchísimo, la verdad Independientemente de lo que hayan hecho ya la temporada pasada Las decepciones, pero... Otro año nuevo, vida nueva Espero que, bueno, que estén funcionando Pues, eh... los fichajes, las salidas La cuestión es que... Hoy... Lo dicho A las 2 de la madrugada, ya que no puedo hacer Me encantaría hacer un directo retransmitiendo el partido Ya que incluso lo hacen televisado Eh... pues me encantaría retransmitirlo Pero como tengo todavía el strike en Youtube Pues de vez en cuando haré un directo en Instagram Vale, pues viendo el partido... A la noche Así que hay que estar por ahí, eh Igualmente, ya sabéis que a las 2 de la noche Tampoco puedo chear mucho, pero sí que... Me pone así el móvil De vez en cuando entraré un poco al Instagram Y para ver, bueno... Pues si queréis ver un rato el partido conmigo, eh Ya sabéis, mi Instagram es jkclive Tengo pensado también Eh... después de que cada equipo Mmm... juegue su primer partido de pretemporada Que vayamos viendo cómo va cogiendo colorcito El Barça, el Atlético, el Real Madrid Haré un remate y el gol Pero evidentemente No podría hacer un remate y el gol en directo ¿Qué es el remate y el gol? Mucha gente se preguntará ¿Qué es el remate de gol en Juanka? ¿Estás loco? Que tío, venga, pídate a tu casa y vete a dormir Le dirá mucha gente, ¿no? El remate y el gol Lo tenéis que ver con vuestros propios ojos En la sección de este canal Es como una especie de chiringuito de jugones Pero... En mi canal Pero... Con youtubers Y también con algún colaborador que otro Entre ellos está ya en Madrid Está Sergio LaFHD Está La Cueva de René Está pues Mancuer también Hay varios, ¿eh? Bueno, los que quieran participar Evidentemente En la cita prevista Tengo ganas de debatir Tengo ganas de... De, bueno, de hablar Con diferentes puntos de vista Y por supuesto con vosotros Que pesa no poder estar con vosotros en streaming Pues espero que en los comentarios participéis En el debate de los temas que hayamos tratado en el vídeo, ¿no? Es una putada porque el remate y el gol es para hacerlo en directo Pero bueno, me encanta debatir y lo haré en vídeo A todo esto quiero hablar del caso de Neymar ¿Vale? El caso de Neymar Antes de empezar con el caso Quiero decir Porque me he confiado ya por las redes, ¿eh? Ya cuatro minutos de vídeo Ni siquiera he puesto el motivo principal del caso Neymar Antes de empezar Quiero recordarte que si no quieres perderte ningún detalle De los vídeos De los fichajes De las noticias, informaciones, etcétera Os suscribáis ya al canal Y le deis un like a este vídeo Información Última información del caso de Neymar Y es que el Barça se niega El Barça se niega a poner dinero Para el fichaje del retorno de Neymar O bien trueque o nada Trueque o nada Pero no va a poner ni un solo millón Ni un solo euro Para el fichaje de Neymar Es decir, estos rumores de Coutinho más Rakitic Más 40 millones No, olvidaros El Barça no quiere poner ni un solo euro Y con razón Ya que, coño Tuve que pedir créditos y préstamos y mierdas Para la cláusula de Griezmann O sea, no tienen dinero para fichar directamente Hasta que no hayan salidas No tienen dinero para fichar Y han puesto en el trueque Incluso hasta seis jugadores Entre ellos Rakitic Dembélé Coutinho Malcom Untiti Lengret Entre otros Entre otros Si el PSG acepta a trueque Es posible que Neymar incluso En un momento dado Regrese al Camp Nou Pero como el PSG Quiere dinero Es muy, muy, muy difícil Muy difícil que Neymar Pues retorne, ¿no? Además de que el Barça En caso de que quisiera negociar por dinero Jamás alcanzaría los 170 millones Que valdría la cláusula de Neymar Para que saliera libre en 2020 Entonces Esos 300 que en su momento No, pedía el PSG Luego que pedía 200 y pico Más Coutinho Luego que tal Olvidaros, ¿eh? Porque el PSG Evidentemente va a sacar La máxima tajada Por un jugador que tiene mucho cartel Que no está en su mejor momento Pero que tiene mucho nombre Que vende muchas camisetas Y sabe el PSG Que el dinero que puedan invertir En Neymar Lo recuperen en un año Vendiendo camisetas Así que, bueno Esa es la información La última información de Neymar El Barça no va a poner Ni un solo euro Si el PSG Acepta trueque Irán avanzando Las negociaciones Que no Punto y final A la vinculación de Neymar Y su retorno Al FC Barcelona En fin Esta es la última hora Del mercado Del Barça En específico Ya sabéis Y luego voy a repetir Hoy a las 2 de la noche Hora española Se juega al Real Madrid Baño en Real Madrid En un rato Subiré una bonita previa He hecho de menos Hacer previas La verdad He hecho mucho de menos Hacer previas Que entre previas Y crónicas Era la esencia También de este canal Cuando la liga Estaba en activo Y me apetece mucho Volver a ver fútbol Volver a ver al Real Madrid Me apetece también Pues mira A los otros equipos El Atlético Al Barça A los otros equipos Porque quiero ver fútbol Quiero ver fútbol de nuevo He hecho de menos el fútbol El sol está muy bien El verano está muy bien Las vacaciones están muy bien Pero quiero ver fútbol Quiero ver fútbol Señoras y señores De los equipos Y que comience la competición La liga Pero bueno Poco a poco Poco a poco Los jugadores también tienen derecho A descansar Así que espero verlos a tope hoy A ver Que podemos sacar de bueno Que podemos sacar de bueno Lo mejorable Evidentemente No lo vamos a ver a tope En gran estado de forma El Real Madrid Porque evidentemente Es su primer partido de pretemporada Ya sabéis Que los primeros partidos Siempre generan dudas Hay cosas que Solucionar Mecanizar Para ir arreglándolo Y llegar a la temporada Lo mejor posible Así que nada señores Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Para no perderte ningún Solo vídeo más ¿Qué es esto? Aquí pasa Un tío con su perro Mea Mea Cerca de mis ruedas Pero que no vaya a dar mis ruedas Y se va tan pancho Viéndome a mí que en el coche ¿Sabes? Estoy flipando Vamos Con la gente Cada vez flipo más con la gente En fin Lo dicho Dale un like a este vídeo Si te ha gustado Y espero que estéis La previa En un par de horitas Atención Atención Que también haremos incluso Alguna previa Para el partido del Barça Que se avecina En esa gira de China Así que señores China no Ni me acuerdo Dónde juega la pretemporada En fin señores Me puedes seguir por último En mi redes sociales Lo he dicho Haré algún directo esta noche En Instagram JKC Live También en Twitter JKC Live Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao